Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz por el mundo entero, 12, 25 minutos de la noche o 25 minutos del 17 de septiembre de 2016 y están pues poniendo a punto para mañana para mañana la celebración del primer aniversario del cable aéreo de Siloé. Este es Siloé y están trabajando pues, están moviendo las cabidas, vuelven y las paran otra vez están haciendo mantenimiento pues a este cable aéreo que ya hoy está cumpliendo un año de servicio a la comunidad de Siloé y de Cali. Este es Siloé Sirio y nos da una luz para el mundo entero y en este momento ustedes pueden observar ahí pues, esta luz que nunca permanece ahí en una de las cabinas del cable aéreo de Siloé porque le están haciendo mantenimiento. Nos llamaron pues para que hiciéramos estas tomas de este mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Cable aéreo de Siloé. Las calles totalmente solas de Siloé. Y mantenimiento pues del cable aéreo de Siloé. Hoy 17 de septiembre de 2016. En los primeros minutos del día sábado 17 de septiembre de 2016. Y así pues seguimos cubriendo este primer aniversario del cable aéreo de Siloé. Siguen pues en el mantenimiento. Se comienzan a mover otra vez las cabinas. Acá en Siloé. Gracias.